¡Suscríbete! 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 La malvada cruza su fanda en la playa La malvada y no te lo tiene nada ¡Qué malvada! Por teléfono me habla ¡Qué malvada! Y le tengo en su cara ¡Qué malvada! ¿Quieres tú conmigo? Tranquilosa, no puedes conmigo ¡Qué malvada! Eres tú conmigo Tranquilosa, no puedes conmigo ¡Hey! 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 La malvada cruza nunca baila Si la invita al salir tu silba nada ¡Qué malvada! ¡Qué malvada! ¡Qué malvada! ¡Eres tú conmigo! Mentirosa, no puedes conmigo ¡Qué malvada! ¡Qué malvada! ¡Eres tú conmigo! Mentirosa, no puedes conmigo ¡Qué malvada! ¡Qué malvada! ¡Qué malvada! ¡Qué malvada! ¡Qué malvada! ¡Qué malvada! ¿Qué malvada! ¡Qué malvada! ¡Eres tú conmigo! Mentirosa No cuentes conmigo Salvada Eres como amigo Mentirosa No cuentes conmigo Que bandolera eres tú Y mentiras en el amor Y se lo que te tienes tú Que te ha robado el corazón ¿Y por qué me dejaste? ¡Vaya gasti! ¡Vaya gasti! ¡Vamos! ¡Vaya gasti! 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 ¡Vaya gasti!